Dios consumió esta regresión, fue nuestra mala decisión Quizás la falta de atención, no estoy buscando tu perdón Sigue tu vídeo conmigo, que aunque mi cama quede vacía No me haces falta y quiero unir, pero sabes que nunca Siento que ya se terminó, lo que intentamos no funcionó Y no pudimos salvar nuestra relación Mejor hacer de cuenta que esto no pasó Podrás decir que yo fui el que te falló Pero es que no hay verdad, quedarme con la soledad Que triste realidad, que te vaya bien Que ya se terminó, es lo mejor dejarlo todo entre tú y yo Y aquel amor que solo nos dejó dolor para los dos Me cuesta tanto y me duele decirte adiós Y sé que somos los culpables de que lo nuestro siempre falle Siento que es mejor alejarme por siempre Nadie 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 de ti